Gente, el día de hoy nos encontramos aquí en Xochitlán y nos encontramos este bello perrito que está jugando, no sabemos si está jugando con su colita, o está peleando con su colita, miren, miren, miren lo impresionante que se ve, y lo feliz que se encuentra este perrito, es un perrito de la calle, pero la verdad aquí la gente de la comunidad pues les dan alimento y todo, y así que mi gente, cuiden a los animalitos que son muy importantes para la vida humana.